Bueno, principalmente considero que Australia es uno de los mejores países para venir a estudiar, para tener un nuevo comienzo en el cual puedes estudiar cualquier carrera que tú quieras, puede ser quien tú quieras, trabajar posiblemente al comienzo sea más difícil que comienzas como mesero, como, no sé, mecánico, carpintero, pero al final todos los trabajos acá tienen su recompensa, que es lo importante, que en muchos países no valoran el trabajo que tú haces y acá en Australia tú puedes disfrutar de tu vida, trabajar y estudiar al mismo tiempo libremente sin tener que estar día tras día estresado de qué será del mañana. Bueno, desde un principio siempre fue bastante emocionante venir acá a Australia a vivir nuevas experiencias, nuevas etapas, como digo es una nueva etapa en tu vida en la que vas a aprender muchas cosas, vas a estudiar, vas a trabajar, vas a conocer nueva gente que cada día tiene sentimientos encontrados a través de lo que estás viviendo, lo que vas a vivir y lo que dejaste de vivir en tu país. Sencillamente un día estás feliz, al otro puede que no demasiado, sin embargo acá creces tanto personalmente, personalmente, emocionalmente, profesionalmente, que es lo que yo buscaba en mi vida y es lo que he conseguido hasta el día de hoy y lo seguiré haciendo y espero ustedes puedan también acá. Les diría que vengan a vivir sus sueños, vengan a ser ustedes, acá no tienen que esconderse de quién son o qué son, acá tienen un nuevo comienzo, acá pueden venir a estudiar, trabajar en lo que deseen, vienen a compartir con mucha gente de muchos países, de muchas culturas que debes respetar, obviamente le empiezas a acoger amor a demasiados países, a demasiadas personas, comienzas a valorar lo que había en tu país y acá en Australia tienes, te abre los ojos acerca de lo hermoso que es la naturaleza, los animales, la gente, lo que es que te valore en tu trabajo, el esfuerzo que haces tanto en el colegio como en el trabajo, así que venir acá es disfrutar la vida y vivir tu sueño como tú desees. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!